En el mundo de la magia existen una serie de rituales que producen una atracción increíble a aquellos deseos que uno tiene. En la tradición antigua de las brujas, descubrieron cuando ellas preparaban ungüentos con base en el cebo, pues se dieron cuenta que el cebo tiene una propiedad y una característica muy especial. Todo lo que ellas humectaban con el cebo tendía a volver a quedarse. Lo hicieron con algunos animales salvajes a los cuales las paticas las untaban de cebo y el animalito volvía a la casa. De ahí nace esa vieja tradición de colocarle cebo a las paticas de los gatos para que siempre vuelvan. Después se fue aumentando el uso del cebo para traer amores, para traer dinero, para traer una cantidad de cosas. Ha sido una tradición que no es de ahora, viene desde la antigüedad. En este momento en Wicca, en la Escuela de la Magia, hemos hecho un antiguo y viejo ritual del cebo para el dinero junto con un centavo conjurado. La idea de esto es que se multiplique la máxima riqueza que puede tener un ser humano a través de su vida, sin importar que sean millones o trillones o billones de dólares. Toda esa fortuna nace de un centavo. El centavo es la fuerza sobre la cual se construye la riqueza. En ocasiones es despreciado. Mucha gente pasa por encima de un centavo y lo ignora. ¿Qué me voy a agachar a recoger un centavo? Pero el centavo tiene un poder grandísimo. Sin un centavo nunca existiría riqueza. ¿Qué hemos hecho en Wicca? Cebo del poder de las brujas y un centavo conjurado para atraer la fortuna. Usted lo encuentra en este momento en Wicca, tanto en Colombia como en Estados Unidos para el resto del mundo. Y lo mejor es gratis. No hay para muchos oyentes, solo para aquellos a quienes la magia les toca el corazón. En Wicca, la escuela de la magia.